Bueno, muy bien entonces, ahí están los protagonistas ya, en la recta principal, 16-04 en todo el territorio de la República Argentina. Se viene la final del 110 menores, vamos a ver, todo listo, rojo, laaaaaa, regaron y el vale, y el vale, y el vale. Y Valentina Costa que toma decididamente las acciones en los primeros metros de carrera, pero se pasó un poquito en esa maniobra, por eso que cambia, 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 cambia la primera ubicación. Vamos a ver, cuando atrás viene a todos juntitos, apretaditos, vamos a ver, Santiago Bravo, ahora es el nuevo líder de la carrera. Exactamente, Santiago Bravo es el que pasa a la punta de la carrera, segundo, el vale a Costa que no se quiere perder nada en esta carrera. Vamos a ver, porque la lucha también se torna por la tercera ubicación entre Brandon Barignani, entre Santiago Gianre. Por ahora nada, cambia, vamos a ver lo que sucede, nos metemos en la punta de la carrera, el que manda es el santiagueño, el que manda es Santiago Bravo. Sí señor, entonces ya vienen para cerrar una vueltita más de carrera, dos vueltas de carrera, vamos a ver si se puede recuperar el Riojano, Valentina Costa, mira todos juntitos, apretaditos, cuando va Agustín Delgado, cuando va el campeón por afuera, cambia, 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 a ver, le sale la maniobra. Tira el frenaje, a ver qué es lo que ocurre, todo por afuera, Delgado cuando hay roja, 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 roja. Hay una múltiple caída al ingreso de la recta opuesta, bueno, nos entusiasmamos con la lucha por la punta. Me parece que no pasó nada, sí, ahí alguien todavía ha caído, pero hay múltiple caída. Hay varios que cayeron, uno, dos, tres, cuatro, por lo que veo, cuatro que fueron al piso, lamentablemente, algunos ya se han recuperado. Vamos a ver, aquí viene uno que se ha recuperado, a ver quién era. La máquina número tres, de Santiago Llanre, el de Suardi. Bueno, llega Santiago Llanre, también el piloto local. Con el portanumbre colgando, el delantero, para Santiago Llanre. Llega el piloto GT Importaciones también, de Mateo Ojeda, enderezando un poquito ahí los barrales, enderezando un poquito seguramente. Bueno, a ver si hay algún otro. Bueno, muy bien entonces, ahí vamos controlando, ¿eh? Máquina 11. De Brandon Marignani. Máquina 3. Que le corresponde a Santiago Llanre. Bueno, vamos a ir viendo también, Willy, si lo vemos allí. Sí, bueno, a Llanre lo vemos. Sí, a Marignani no, me parece. O está tapado. Está tapado, sí, no podemos ver. Porque están encima de las motos, por allí no vemos. No sé, alguno. Bueno, máquina número 40. 40 le corresponde a Santiago Martina. Bueno, tampoco. Bueno, máquina número 12. La 12 le corresponde a Santiago Mateo, que lo tenemos acá en la grilla. Bueno, y la máquina 33, que también. Jorgito Rodríguez. Está en la grilla. Jorge Rodríguez está, Mateo está, la máquina 19 de Mateo Ojeda, el piloto GT Importaciones, el de Junín también está. Bueno, le estaría faltando. El 3 está también, ¿no? Dianre. Dianre está. Dianre está, le faltaba la placa. 40 me dijo que estaba también. A ver, no, no, no. Ah, el 12. El 40, Martina no lo veo. El 12, sí, ahí está. Santiago Mateo está. Está. Bueno, estaría faltando Martina y Brandon Marignani. Bueno, muy bien. Allá, ¿cuánto hay? Hay uno. Bueno, allá con la moto. En la recta opuesta, cuando decimos allá, bueno, le contamos a la audiencia, ¿no? Bueno, ahí viene un piloto. ¿Puede ser el 11? ¿Puede ser? Sí, puede ser Brandon Marignani, ¿eh? El que viene con la máquina a la par, bueno, no creo que sea de la partida. No ha quedado ningún piloto, ¿eh? En el piso fueron los rescatistas, todos, pero bueno, fue un revolcón importante, pero no ha quedado nadie, ¿eh? De los caídos. Así que tranquilidad para todos que no ha pasado absolutamente nada. Vamos a ver, estamos controlando a ver quiénes pueden ser de la partida y quién no. Bueno, ahí viene Marignani con la máquina a la par. Era Marignani nomás, ¿eh? Sí, el 11. El 11 viene Marignani con la máquina a la par. No creo que sea de la partida. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bien. El resto estarían todos, ¿eh? Sí, no sé, Martina, no pude ver si... Y hay algunos que están trabajando ahí en la moto del Yarno, me parece, fue aderechado por el Comisión Deportivo. Sí, se sigue... Están las motos aquí... Estamos bastante desordenados. En forma perpendicular a la recta principal, ¿eh? Y hay algunos que están haciendo algunos trabajos y, bueno, nosotros desde aquí nos tapa justamente la gente, los servicios técnicos. Mateo Ojeda, ¿eh? El piloto GT Importaciones sigue trabajando en su máquina. Bueno. Vamos a ver. Piloto de Funín está trabajando. Marignani ya no va más, ¿eh? Ya va... Al sector de Parque Cerrado. Al sector de Parque Cerrado. Unos penos para... Venía haciendo... ¡Oh, mi amigo Frasi! ¿Cómo anda usted, eh? Gran trabajo venía haciendo Brandon Marignani ya desde el comienzo, ¿no? De esta temporada, ¿eh? Avanzó mucho el chico de Concepción del Uruguay. Bueno, lamentablemente... Se queda con las manos vacías. Se queda con las manos vacías para esta fecha. Una gente que trabaja muchísimo para poder estar en cada competencia. Bueno, lamentablemente... Habrá que trabajar, pero pensando en la próxima. Exactamente. Bueno, se van acomodando en fila india. Será relanzamiento con motos de seguridad en este caso. Y los que tuvieron inconvenientes se van acomodando allá sobre el fondo del pelotón. Los que estuvieron en este múltiple de revolcón. Bueno, que se lo descontamos una vez más. Solamente hay uno de ellos, ¿eh? Brandon Marignani. Atención con Marignani, ¿eh? Que arrancó la máquina, ¿eh? Ahí están la gente de la técnica. Vamos a ver, ¿eh? Ah, están verificando. Sí, sí. Sí, que es como que parecía que iba parque cerrado. Y bueno, nosotros miramos aquí la fila india. Y está allí trabajando, ¿eh? Bueno. Sí. Bueno, parece que no le dieron el ok, ¿eh? No le dieron el ok al de Concepción del Uruguay. Bueno, entonces, ahora sí lo confirmamos que Brandon Marignani. Entonces, lamentablemente, no será de la partida. Bueno, el resto están todos, ¿eh? No hay ningún tipo de inconveniente. Están todos allí en la recta principal. Y bueno, fue ahí entre tercero, cuarto, quinto, ¿eh? Que venían ahí todos juntitos, pegaditos. Y bueno. No lo tengo a la 40 yo de Martina. No tiene a la 40. Bueno. No lo estoy viendo en la fila india, ¿eh? Bueno, entonces está faltando a la máquina número 40. Que nosotros tampoco lo vemos desde aquí, ¿eh? Allá puede ser que haya quedado una moto. Y puede ser que haya tenido algún tipo de inconveniente allá, pegadito. Exacto. Ahí a las cubiertas, ¿eh? Sí. Donde está el banderillero, a la salida, a la opuesta. Hace un metro la tenemos de aquí. Más o menos. Intentamos contarle absolutamente todo. Bueno, nos hacemos una pausa ahí. Y esperamos que se reinicie la competencia. Bueno, muy bien, entonces, retornamos a San Francisco. Motores que se pusieron en marcha, se van nomás a intentar de esta manera, entonces, poner en marcha esta reunudar, esta final del 110 menores. Allí está la máquina, el piloto de la máquina 40, ¿eh? Fue a buscar su moto, así que tranquilidad. No ha pasado absolutamente, no hay ningún lesionado. Bueno, me pongo en modo carrera, entonces, ahora vamos a ver. Allí están los protagonistas, recta opuesta. Vamos a ver a dónde está la verde. Bravo, Acosta, Delgado, Cáceres, entonces. Verde, 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 verde. Apareció nomás la verde al ingreso de la recta principal. Ahí está. Para completar una vuelta más de carrera. Cuando el campeón Agustín Delgado va sobre la máquina número 4, entonces, de Valentín. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando Santiago Bravo hizo una pequeña diferencia en la punta de la carrera. Sigue aguantando la segunda ubicación, Valentín Acosta. Exactamente, cuando se le mueve un poquito el Riojano. Ahora vamos a ver si aprovecha Agustín Delgado. Sí, cambia, 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 cambia. No cambia nada, sí. Espectacular lo de Delgado, todo por afuera. Ahora Agustín Delgado, el segundo, no salió bien ahora. Santiago Bravo, por eso, cambia la punta o no cambia. Cambia, sí, sí, sí. Agustín Delgado, el nuevo puntero. En una vuelta, exacto de la tercera, primera ubicación en local. Agustín Delgado, pero ahora lo va a tener que aguantar a Santiago Bravo, que va por adentro. Pero no, 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 no. Le alcanzó al final de la recta principal. Y Agustín Delgado, que quiere escaparse, que quiere hacer todo redondito, todo prolejito. Pero Santiago Bravo lo va a correr sobre el total de vueltas hasta que caiga la bandera jerezada. Ya pasan por la principal para completar una vuelta más de carrera. Manda siempre Agustín Delgado, segundo Santiago Bravo, el tercero Valentín Acosta, cuarto Salazar, quinto Cáceres, sexto Mateo, séptimo Garro. Más atrás, octavo, Jorjito Rodríguez, noveno Teruel, de la Rosa, Niconesú, Jarrellán en la ubicación 13, Maidana, Araya, completa los 15. Sí, señor, entonces vamos a ver recta apuesta, ya vienen para la principal para completar una vuelta más de carrera. Cinco vueltas de carrera con Agustín Delgado, con el campeón, con el que tiene la moto en venta. Para ir despidiéndose de poquito de la categoría 110 menores, costó mucho el título, mucho más cuesta defenderlo. Y mirá qué lindo sería, ganar del local, pero todavía quedan algunas muestras. Porque Santiago Bravo, porque Valentina Acosta también quiere hacer lo suyo aquí en San Francisco. Una vueltita más, cinco de mitad de competencia. Exactamente, y es que se viene para adelante, atento con Agustín Salazar. Atento con el piloto de la Jera, que ya está ahí desde el fondo, se vino para adelante. Ay, cuando se le mueve un poquito a Santiago Bravo, por eso aprovecha Valentina Acosta y es el nuevo segundo. Y quiere Salazar y cambia también el mendocino, ahora es el tercero. Sí, señor, gran trabajo de Agustín Salazar, entonces, que viene avanzando del fondo. Pasan por la principal para completar un nuevo giro. Seis vueltas de carrera con Agustín Delgado, con buena diferencia, haciendo todo redondito, todo prolijito, llevándose la victoria. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando Salazar se le movió un poquito la moto, por eso que viene Bravo para intentar manotear lo que era suyo. Y la vuelta anterior ya pasan por la principal para completar un nuevo giro. Exactamente, siempre Delgado en la punta de la carrera, vamos a ver si puede ir avanzando un poquito el de la Rioja, Valentina Acosta, que le quiere achicar toda diferencia. Agustín Delgado, Salazar es el tercero, en la cuarta ubicación está Bravo, quinto Cáceres, sexto Garros, séptimo Chandro, octavo Matio, noveno Rodríguez, décimo Terruel, once Nicolás Sur, doce Lan, trece De La Rosa, catorce Maidana, quince para Araya. Y entramos en las dos vueltas finales, porque cumplen diez vueltas de carrera. Vuelta finales para Agustín Delgado, y el piloto Valentina Acosta, que le acorta toda ventaja, cuando Bravo por ahí viene complicado, mirando hacia atrás, le vienen achicando, qué última vuelta vamos a tener cuando entren a la principal. Última vuelta de carrera, se defiende Agustín, va Valentín, no tiene que equivocarse el campeón, tiene que hacer todo redondito, y va Valentín Acosta por afuera, y emparezca la línea de marcha, y aguanta Agustín Delgado, y se viene Agustín Salazar, los tres juntitos, apretadito, Delgado por adentro, Valentín Acosta por afuera, gana el campeón, gana el uno, gana Agustín, gana Delgado. ¡Ganó! Impresionante final de los pibes del menor, fueron a la par varios metros, y en definitiva, el campeón impuso condiciones, luciendo el número uno de su gente en San Francisco. Ganó local, quien dijo que no puede ser profeta en su tierra, ganó el campeón, ganó Agustín Delgado. Es espectacular lo que hemos vivido, en esta final de la categoría, 110 menores, donde una lucha impresionante, entre Acosta, entre Salazar, entre Bravo, gran pero gran final, donde finalmente, el piloto local, se lleva la victoria, el uno, se lleva el uno, Agustín Delgado, fue el vencedor. Segundo quedó para un riojano, de gran trabajo, Valentín Acosta, un sábado bastante complicado, lo pudo revertir este domingo y llegar a la segunda ubicación. Tercero quedó Agustín Salazar, de gran trabajo el piloto, el de las Heras, el de Mendoza, se lleva una importante tercera ubicación. Cuarto quedó Santiago, Bravo, el piloto santiagueño que luchó y luchó, finalmente, llegando a la cuarta ubicación. Quinto quedó Valentín Garro, en la vuelta, ahí Can, el piloto de Adelia María, llegando a la quinta ubicación. Sexto quedó Joaquín Cáceres, séptimo, quedó Santiago Yanre, octavo Agustín Teruel, noveno el piloto local, Santiago Mateo, décimo, llegó el de San Carlos Sur, Bautista Alán. Once quedó y Juan Chiniconesú, doce para Jorge Rodríguez, más atrás de la rosa, Maidana, Araya, los quince que terminaron en pista. Bueno, muy bien, ahí vienen los protagonistas, ya está Agustín Delgado, ahí viene Valentín Acosta, la agresada de la Argentina. Vamos a ver, primero y segundo, va la vuelta de honor, muy bien, ahora sí, vuelta de honor, aplauda señora, aplauda señora. Y no dejen de aplaudir, gran espectáculo que dieron los chicos del 110 menores, con la victoria del actual campeón del de San Francisco, luciendo el número uno que es tanto sacrificio y trabajo, costó, ganó Agustín Delgado, gran trabajo para el piloto riojano, para el de la Rioja Capital, Valentín Acosta, con la insignia patria. Aplauda señora, aplauda señora, aplauda señora, no dejen de aplaudir en nombre de ellos a estos 18 gladiadores que hicieron un espectáculo bárbaro, que los llenaron de maniobras impresionantes de toda la destreza que saben hacer sobre las dos ruedas. La victoria va, para el campeón, para el local, para Agustín Delgado, la segunda ubicación, para el bueno de Valentín Acosta, puntos importantes para los dos, para seguir luchando por el número uno, uno para defender el título, el otro para intentar cambiar ese número justamente por el número uno. Todo es sacrificio, todo es trabajo, todo es carrera, carrera, cada punto que se suma vale realmente muchísimo. Así que aplauda señor, se lo merecen ellos, un trabajo bárbaro y un espectáculo enorme. Bueno, venga Valentín, así nos ponemos acá al costadito, así vemos la cámara de Jorge Pablo, vamos a que saque el casco Valentín, así nos podemos ver todos. Bueno, vale, felicitaciones por el espectáculo, por el resultado, hacía falta, hay que seguir sumando en la decisión, felicitaciones. Sí, buenas tardes para todos, la verdad que sí, muy contentos, venimos de fecha no tan buena, siempre que estábamos adelante, nos pasaba algo, pero bueno, fueron los frutos del trabajo que venimos haciendo. Y bueno, lo importante era sumar y creo que lo hicimos bien. Exactamente, bueno, aquí hay que agradecerle todo esto. El primer principal de su familia, que hace siempre lo posible cualquier presente, a ese rescapio, a Marco, a Vir, a VBR aquí, y a toda la gente que la verdad me da una mano y su aliento que las buenas vibras llegan. Y bueno, agradecido siempre con ellos. Felicitaciones, eh, lo dejo al Vale, vení, vení Agustín, a ver, Agustín, vení, vení, vení Agustín, no te me vayas, no te me vayas, bueno, bueno, ahí se saca el casco. Cuando están ya las vueltas previas, las categorías minivotos, aprovechamos para charlar con el campeón. Felicitaciones, campeones, gran carrera, luciendo el número uno y nada más, ni nada menos, aquí en casa. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy agradecido a todas las personas que me hacen la guante. La verdad que esto es gracias a todos ellos, y bueno, sí, la verdad que se fue una buena carrera, pudimos defender el uno como nosotros sabemos, y bueno, qué mejor que en casa. Domingo que había arrancado complicado. Sí, la verdad que sí, después de una caída en la serie por una mancha de aceite, pues, tuvimos que agarrar el cambio de bujía por arreglar la moto, llegamos en una buena tercera ubicación, que eso me permitió la primera fila, y bueno, después esperamos la carrera como sabemos. Disfrutalo. Muchísimas gracias, y bueno, dejamos agradecer a Aral de Monteque por el motor, a mi papá que me hace todo lo posible para que yo esté acá, me apoyen todo, y bueno, agradecerle a él. Bueno, acorde a moto, W Standard, Spector, Volkswagen, LSU Argentina, bueno, Smartphone, transporte periódico, transporte armado, y todo lo que me hacen en la guante, la verdad que estoy muy agradecido. El campeón, Agustín Delgado, que viene Minimoto. Atención.